Hola, hola, hola mis queridos caminantes Hoy os traigo otro mazo de de ceros Una Elliot White Winning Una monoblanca con Elliot La joya de la corona Hacemos un repasito de las cartas y vamos a comentarlas Alseide de la riqueza vital Carta de Elliot De la baraja Elliot que por un 1-1 perdón, por un maná nos da un 1-1 Si la sacrificamos la criatura o cantamiento objetivo que controlamos da la protección contra el color de la elección hasta el final de turno De esta llevamos 3 Tenemos 4 alcoholes sanadores que ya la conocéis Es un goleador vínculo vital 1-1 Llevamos 4 compañeros de manada que por 2 manas es un 2-2 que crece cada vez crece más 1-1 cada vez que ganamos vidas 4 Perdón Un príncipe encantador que es un 2-2 que al salir al campo de batalla podemos elegir entre adivinar 2 ganar 3 vidas o exiliar una criatura objetivo de la cual somos propietario regresarla al campo de batalla bajo nuestro control al comienzo del próximo final 4 Daxos bendecidos por el sol que también es nueva esta carta su resistencia según la devolución al blanco siempre que otra criatura que controlase el campo de batalla o muera ganamos una vida 2 Alba de la esperanza es un encantamiento que siempre que ganemos vidas podemos pagar 2 si lo haces robo una carta y girando 4 creo una criatura soldado blanca 1-1 con la habilidad de vínculo vital 4 Elliot corona solar que es indestructible es un 5-5 y cuando la devolución al blanco es mayor que 5 bueno es 5 mayor ya no es una criatura es un 5-5 criatura normal normal y corriente con indestructible siempre que ganemos vidas ponle un guantador más 1-1 sobre la criatura de encantamiento que controlemos y girando 2 2 manás otra criatura activo ganará la habilidad de vínculo vital hasta el final del turno luego explicaré un poco los combos posibles Jiddle por 3 es un 3-3 con vigilancia siempre que una criatura blanca que controlas ataque ganamos una vida luz de destierro cuando la luz de destierro entre el campo de batalla chile el permanente objetivo que no sea tierra que controla el oponente hasta que la luz de destierro deje el campo de batalla bien un poco un counter no directamente un counter pero un eliminar enemigos un reino carcelario también lo conocéis que cuando entre en el campo de batalla exilia criatura o previs walker objetivo de control oponente hasta que el reino carcelario deje el campo de batalla esta y la anterior son para defensa llevamos 4 búhos del arcadista es un volador 3-3 cuando entre en el campo de batalla mira las 4 primeras cartas de nuestra biblioteca puedes mostrar una carta de artefacto o de encantamiento que se encuentra entre ellas y ponerla en nuestra mano el resto va al fondo de la biblioteca una honey que no es un place walker ya lo conocéis que permite ganar vidas igual a la cantidad de criaturas que controlamos más los place walker y por menos 2 crea una ficha de criatura 2-2 llamada compañero de manada de honey que siempre que gare vidas que garemos vidas pone un contador más uno más uno sobre el compañero de manada el resto tierras y no tiene setboard no tiene banquillo porque es un mejor de uno bien combos posibles sobre todo vínculo vital bueno este ya lo conocemos todos cada vez que ganamos vidas incrementan uno este ganamos vidas podemos incrementar también el compañero de manada damos bendición por el sol siempre que alguien entra en el campo de batalla ganamos una vida con lo cual el compañero de manada sigue subiendo alba de esperanza nos permite crear crear a a primero nos permite robar cartas más fácilmente y también nos permite crear crear soldados blanco 1-1 eliot siempre que ganamos vidas ponlo en contador más uno más uno sobre la criatura que queramos lindel una vez tengamos bastantes fichas y atacamos con ella vamos ganando vidas una por cada por cada criatura que ataque ¿qué ocurre cuando ganamos vidas? pues que sube el compañero de manada luego tenemos ¿qué más? es posible llegar a bucle un bucle infinito no podemos salir de él si vamos atacando en el momento de atacar vamos vamos ganando vidas se incrementan los los contadores de la Jani se incrementan los contadores de las criaturas creadas por la Jani y hay una que nos permite volver a empezar siempre bueno ya lo veremos es difícil es difícil los combos estos no siempre salen a mi me salen jugando contra el bot que el bot claro no hace nada pues una vez empezado pasados los primeros movimientos pues puedes empezar a jugar contra todo esto os recomiendo que os paséis un rato divertido jugando contra el bot es divertido bien pues vamos a jugarlo vamos allá creo que creo que no he explicado hay algún combo más que se me ha escapado pero claro es que cuando lo he probado tenía tantas cosas a la vez sí porque tenía claro tenía un ataque de 60 y pico fichas claro con cada ficha pues pues se desataba la lintel conservar 7 vale sí a ver contra quién jugamos que esta vez no es el los sparky oráculo de tasa que hace este cuando está en la batalla mira las aquí primeras cartas muy bien empezamos con el taxos bendecido por el sol solo podemos tener los legendarios solo podemos tener una en mesa aunque ya tenemos dos en la mano bien sacamos el compañero de manada ya nos crece porque este porque este sube una podríamos ganar una vida claro al entrar una ficha nueva en en el campo de batalla el compañero de manada bueno el taxos nos da una vida el compañero de manada crece casa habitante del profundo va a volver a mirar cartas para elegir bueno ahora sacaremos el linden y atacaremos si es posible si nos deja con el compañero de manada con lo cual el linden nos dará una vida y el compañero de manada crecerá subimos tierrecita subimos linden este se convierte en un 4 a 4 atacamos con todo ganamos dos vidas linden sube dos seis de daño muy bien para la siguiente que tenemos el heliot saco una kiora y hacerla kiora a esta endereza ya vuelve a sacar para mirar tierras para buscar algo no sé si son tierras subimos llanura subimos el heliot vamos a dar más uno más uno tiene menos fuerza sacamos el side solo para hacer crecer otras cartas ya sabéis que no es nada bueno sacar cartas antes del ataque vamos a atacar vamos a atacar aquí pero el compañero este va por el prince walker vamos a hacer crecer más pequeñito y el linden un poquito más venga allá vamos por supuesto se protege y lo tenemos en seis cualquiera no se acojona con esto en vano venga ataca saca cosas se ha rendido lógico si no tienes borramesas limpia mesas pues difícil difícil aportar este ataque bueno lo habéis visto muy bien buen mazo buen mazo vamos a jugar otra partidita a ver si nos sale igual de bien vamos un KIDIC por ahí vale KIDIC Magic Camer Magic Camer dos llanuras un Alseide compañero un Daxos y dos búhos del Arcanista bueno pues allá vamos salimos con el Alseide hola pues hola sacamos llanura atacamos sacamos el compañero ahora sacaremos el Daxos y el compañero de la manada crecerá en uno ah pues no pensaba que sí atacamos si no no hubiera sacado un Tom pronto bueno tienen los dos manas girados o sea que el púho podía hacer también mi turno sacamos llanura sacamos Elliot el Ignés aquí sí hacemos crecer pues al más pequeño y atacamos como veis es bastante agresivo este mazo volvemos a hacer crecer otro y sigue creciendo el compañero yo al bote he conseguido meter 600 puntos de daño otro que se ha resistido que no se es victoria victoria muy bien hacemos una tercera partida a ver si también ganamos o nos toca ya nuestra derrota del día hombre una cartita una colección básica muy bien jugamos contra quién es un mazo cortito en el sentido de que no hay muchas cartas lo que hagan las justas y es divertido cuatro yogras un Elliot y una luz de destierro hoy nos falta algo un poco más pequeñito a ver si tenemos suerte el contrario es lento y nos da tiempo de sacar cosas no me he fijado que no empieza mira un zorrito yo no los pongo ahora para ahora pistas vamos hombre ya tenemos un dormilón John despierta estamos nosotros estaba haciendo todavía mullido rojo verde tierras escabrosas muy bien ya vamos bien compañero a ver que nos pone enfrente con dos verdes ya puedo hacer algo a ver verde rojo brul nos lo ha matado sacamos el Elliot que se quedará ahí no tenemos suficiente negociando al blanco a ver lo que hace se ha quedado sin tierras o no 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 se ha quedado sin tierra posadero bueno posadero no es muy de temer eso ya castiga un poco más porque esto duplica los hechizos dos veces vale sacamos llanura sacamos el Ayani y sacamos una bichita del soldado necesitamos criaturas normales para subir al blanco para la devoción si no el 5-5 el Elliot no lo sale de aquí bueno ahora lo que pongo en mesa si es bueno se lo matamos con él con la luz del destierra 1-4-3 y roba otra muy bien como no tiene prisa no atacará esta vez sacamos castillo nos cargamos su gigante sacamos el Alseide ya sale nuestro 5-5 ganamos unas cuantas vidillas con lo cual crece sin queramos que crezca y atacar y atacamos y atacamos y atacamos y no va a arriesgar su posadero y atacamos voy a ir a las tierras voy a ir a las tierras silia, cartas y blablabla a ver que haya salido un gigante un posadero una montaña un bosque y un bosque mi turno sacamos tierra ganamos vidas le vamos a dar vida a este atacamos con todo se lo daba más pequeño para ver si puedo evitar que el pisotón del gigante le ha prestado un sos bien cero tres partidas tres victorias veinte minutos está muy bien está muy bien así que lo está así recogemos los premios vale pues lo vamos a dejar aquí para que sea un vídeo cortito que a veces me paso con partidas súper largas este mira rápidas rápidas abro abro suscribiros darle like seguirme por la web suscribiros a la web seguirme por Twitter y por Facebook y compartir sobre todo compartir nos vemos en el próximo vídeo